Dime quién eres, cómo pareciste Qué buena mi suerte, eres diferente a los demás He estado soñando con tu amor Sin ti ya no hay vida, no hay razón Pero te lo por seguro que no voy a fallar Porque tengo el corazón donde tú estás Todo mi corazón 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 Todo mi corazón